Buenos días de miércoles, ya queda nada para el fin de semana. Mañana es el último día de clase para mí de la semana. Y nada, me voy ya para la clase, que entro ahora a las 9 y media. Y hoy me veo ya con mejor cara, que me he maquillado un poquito. Fijaros lo que hace nada más que las pestañas. Me he hecho un poco de corrector, polvo de estos, las perlas, los meteoritos estos de abón. Un poco de colorete y lápiz rojo con brillo encima. Bueno, y las cejas. Y la verdad es que cambia mucho la cara. Y nada, me voy a ir ya. Tengo dos horas de clase. Y luego me voy a quedar en la biblioteca hasta las 11 y media. Y me voy a quedar... No, a las 11 y media. Sí, a las 11 y media. Y me voy a quedar en la biblioteca hasta las 2 más o menos. Y esta tarde seguramente también vaya. Pero bueno, ya lo iréis viendo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estoy aquí en casa. Hoy, como veis, me he plantado los labios rojos porque tenía un día un poco como prof de pensar todo lo que tengo que hacer. Y digo, me coloco mis labios rojos y así me da más ánimo. Y nada, así veis un poco como voy vestida. Bueno, pues ya he comido y voy a recoger un poco el cuarto que lo tengo así con la ropa que me he quitado y tal. Nada, voy... He comido lentejas y me he hinchado de... Bueno, me he hinchado un poco. Me he comido un polvorón. Bueno, un mantecao, concretamente de canela. Tres bombones de estos... Es que no sé cómo explicaros. Son los bombones típicos que venden los institutos y eso para los viajes de estudio. Y... Y dos o tres trocillos de turrón. Y ya está. Y ahora, pues eso, me voy a poner a recoger y me voy a... Que tengo que organizar todo esto. Voy a organizarme y me voy a poner a hacer cosas. Lo primero que voy a hacer, creo que va a ser editar el blog más que todavía voy por el del día 9. A ver si me pongo el día ya entre hoy y mañana y subo todos los que me quedan. Y nada, a ver si os voy grabando lo que hago a lo largo de la tarde. Que no sé si os he comentado, pero al final no voy a ir a la biblioteca. Porque como me he puesto mala, prefiero quedarme aquí más tranquilita. Y ya está. Voy a intentar concentrarme y no distraerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Ok. Chicos, ya he editado el blog más nueve. Ahora mismo son las seis y media. La verdad es que he tardado bastante. Pero es que entreponer la música, que se cargaran las páginas, ha sido bastante follón. Pero bueno, voy a merendar y encima es que me he llevado una pequeña alegría porque yo pensaba merendar con la que hago con galletas príncipe. Que ya os dije que ahora estoy merendando lo que me dé la gana. Y encima hoy, que me ha venido la regla, me merezco un caprichito. Total, que he ido para el armario de la cocina y cuando voy a coger las galletas me he encontrado, que yo no me acordaba que ayer lo trajo mi madre, estos cereales. Es que me encantan y aquí en Ceuta, como no los venden, porque son de Mercadona. Pero bueno, a ver si pronto abre ya el Mercadona y puedo comprar todas esas cositas. Bueno, pues ya son las diez de la noche. Ya me he duchado, ya he terminado todo lo que tenía que hacer hoy. Bueno, en realidad no, porque me había... De hecho, tengo aquí mi planning de hoy. Y lo único que me ha faltado es subrayarme el tema uno de economía, pero no por tiempo, sino porque prefiero ya dejarlo para mañana y así ahora tener un ratito de relax. Que siempre voy hasta el último momento del día con cosas y me agobio mucho y luego estoy súper cansada. Así que nada, me voy a tumbar... Bueno, ya ves, estoy aquí en la cama. Me voy a sentar tumbarme, no. Me voy a sentar aquí con... ¿Qué tengo aquí? A ver, me lo voy a enseñar. Tengo ahí el ordenador. La agenda. El estuche, el cacao, la crema. Tengo aquí todo para ponerme ahora... Me voy a poner el capítulo uno de la serie del accidente, que la quería ver y aún no he visto el primer capítulo. Así que lo voy a ver y mientras pues me voy a organizar el día de mañana, lo que tengo que hacer, en plan estructurarme las tareas que tengo que hacer. Y nada, voy a hacer un par de cosillas que tengo que hacer de añadir una cosa, de unas jornadas al currículum y cosas así. Me voy a echar la cremita en la cara, que la tengo ahora mismo súper tirante del jabón ese sato. Y me voy a echar el cacao. Y ya está. Me voy a quedar aquí porque como mi madre sale a las 11, pues tengo una horita para estar aquí tranquila. Ahora luego en un ratillo me iré al salón a encender el árbol, que ya hoy se enciendo por fin. Y voy a encender el árbol, la decoración que tenemos en el balcón, las luces de mi cuarto y todo. Y luego voy a cenar un sándwich que mi madre ayer se compró para comer ella en el viaje. De estos que vienen en plan ya hechos, que vienen como las dos mitades así cortadas, pues esos sándwiches. Y le sobró uno y me lo voy a comer yo para cenar porque luego si no me voy a acostar súper tarde y mañana entro a las 8 y media. Así que eso. Bueno pues vamos a encender las cositas, esta lámpara. Ya he encendido lo del balcón, la lámpara, lo de mi cuarto que ahora os lo enseño y del salón, es que no sé, la chimenea. Esta chimenea, que es esta lucre. Esta vela, que es como fuego. Y luego están estas dos chiquititas. Que estas son fijas, que esta es como que se mueve. Aunque. Bueno. No sé yo si me va a dar tiempo a ver terminar la serie, el capítulo. Porque claro, estoy acostumbrada a las series tipo americanas, que duran 30, 40, 50 minutos y esta dura 1 hora y 20. Entonces no sé yo. Mira, ¿veis? Qué bonita. No me va a dar tiempo antes de que lleguen mis padres, pero bueno, luego antes de acostarme seguiré viéndolo. Y si no, ya mañana, no sé. Y este es el árbol. Mirad qué bien. Qué acogedor. Y bueno, voy a... Me quería hacer el sándwich... ¿Veis? Este es el que os digo. Un sándwich de estos. Que este es club, que lleva queso, pollo, bacon, cheddar y tal. Pero me lo quería hacer en la sándwichera. Pero creo que me lo voy a comer así sin más. Porque si no, voy a tardar más. Bueno, no voy a coger ni plato. Así que me lo voy a comer. A ver si no me lo ve el perro. No sé si lo he visto. Bueno, y aquí... Aquí voy a encender el fleso para no encender la otra y estar con una luz así más tenue. Ahí tengo las lucecitas y aquí estas. Y voy a cenar viendo la serie. Bueno chicos, pues ya he cenado. Voy a vaciar el lavavajillas que lo puse al mediodía. Y todavía no lo había vaciado. Y lo voy a vaciar antes de que venga mi madre a trabajar. Y nada, voy a despedir ya el vlog porque ya no voy a hacer gran cosa. Ya os digo que mis padres estarán al llegar. Y ellos cenarán y tal. Ayudaré a mi madre a poner la mesa y lo que sea. Y luego me quedaré viendo la serie. Me organizaré porque al final estaba tan centrada en la serie que no me he puesto a organizarme. Y nada, me intentaré dormir prontito para descansar. Mañana ya último día de clases, pero vaya, el viernes también quiero despertarme tempranito para ir a la facultad. Que tengo que preguntar una cosa en secretaría. Y ya de paso me quedaré en la biblioteca. Y nada, pues eso. Espero que os haya gustado el día de hoy. Aunque no he hecho gran cosa. Ya sabéis que entre semana imagen está en esta época de exámenes. Poco hago, pero bueno. El viernes ya saldré. Y bueno, ya no voy a decir más lo que voy a hacer porque al final luego se cancelan los planes. Pero bueno, supongo que el fin de semana saldré. Intentaré grabaros todo lo posible. Y nada, que ya queda menos para el día 21. Y para empezar las vacaciones. Y espero que para hacer bastantes planes. Que por cierto han abierto una cafetería nueva aquí en Ceuta. Se llama Aire, creo. Se la he visto hoy a una muchacha que es de aquí de Ceuta. Ponía algo de Aire. Lo han abierto donde, creo que es, donde estaba el Lizarrán. En el Paseo de las Palmeras, al lado del Charlotte. Pues ahí es una cafetería tipo... Modernas de estas así todo como en colores menta, blanco y madera. Las sillas así blanquitas. Súper chulas. Y quiero ir a ver qué tal está. Y si vamos este fin de semana o cuando sea, el día que vaya grabaré. Además, como es nueva, a lo mejor incluso les gusta que la dé a conocer y eso. Y eso, a ver si grabo y os enseño cositas nuevas. Y nada, que nos vemos mañana. Chao.